En Leroy Merlin queríamos dar un paso más. Queríamos pasar de nuestro modo tradicional de hacer producto diseñando con nuestro equipo de diseñadores, pasar a una manera mucho más colaborativa. Decidimos contactar con el equipo de Mi Métrica para ver cómo podíamos hacer esa colaboración. Ellos tienen una plataforma, la plataforma Multifab, donde es totalmente abierta a que cada diseñador, distintos diseñadores de distintos orígenes puedan subir su producto. Lo primero es un poco entender todo lo que Leroy Merlin sabe sobre lo que le gusta al cliente, con lo que él conecta al cliente y lo que busca. Que nosotros quizá desde el mundo del diseño no tenemos tanta información, no sabemos tanto de ello. La luz tiene un efecto sobre el ser humano que es capaz de llevarte a un estado distinto. Te puede relajar, te puede hacer estar muy concentrado, llevar con una intensidad que te cause daño. Entonces queríamos jugar con ese tema, investigar sobre ahí. Mi parte, defender esa funcionalidad de cara al cliente y por otro lado, el diseño que mantuviese esa esencia, ese espíritu. Hicimos un montón de versiones sobre esto, pues hubo que luego irlos ajustando. Versiones por colores, porque al principio una mente creativa te propone una explosión de ideas que hay que ir de alguna manera racionalizando. Pero ellos nos decían, ya, pero es que el cliente realmente a lo mejor lo que busca es algo más neutro, porque claro, es importante, tienes ya una casa mueblada y necesitas una iluminación, pero no es que pongas primero la lámpara y luego pongas el mobiliario, ¿no? Entonces, pues quizá tenía que ser algo más neutro que lo que nosotros quizá proponíamos desde el primer momento. Para nosotros el buen diseño es el que consigue que cojas cariño a ese objeto y que no lo descartes porque te has cansado de su peculiaridad, ¿no? Los próximos pasos, pues es una mirada a seguir colaborando con más diseñadores. Lo que queremos es enriquecer nuestras colecciones y enriquecer nuestro producto. Si nosotros nos dirigimos a un abanico de personas muy amplio, ¿por qué no vamos a poder trabajar con un montón de gente que nos enriquezca el producto? No queremos ceñirnos solamente a una única forma de trabajar, sino que queremos hacerlo mucho más abierto. Hoy es esta colección de lámparas, pero mañana pueden ser relojes, pueden ser mesas, puede ser cualquier otro producto de nuestras categorías que nosotros desarrollamos. ¿Y por qué no? ¿Quién no va a querer ser diseñador por un día para el equipo de Leroy Merlin?